Mi nombre es Marlene Guiñones, hice el papel de Marta, la hija de un excombatiente de la Guerra del Chaco. Estábamos filmando la parte del velorio, no teníamos una persona de tamaño del ataúd justamente, entonces tuvo que entrar este muchacho, doblarse las piernas y tuvo que esperar a que estuviéramos filmando todo. Seguramente la pasó muy mal, digo, el muchacho.